A partir del 20 de junio se permitirá el ingreso de la población a los templos católicos a las eucaristías con algunas restricciones, eso como parte de las fases dadas a conocer por el Ministerio de Salud de la pandemia del COVID-19 y su reactivación en la economía. En el caso de la diócesis de San Isidro del General, se trabaja para dar a conocer cuáles serán los templos. El obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero explicó que ya está el protocolo y se tuvieron reuniones virtuales con las vicarías para tratar este tema. Se abrirán todos los centros parroquiales y algunas filiales. Porque primero lo que tenemos es un protocolo ya aprobado, eso sí, y hemos tenido la semana pasada reuniones con todas las vicarías, reuniones virtuales, con todas las vicarías que son cinco en la diócesis, para explicarles el protocolo, para que ellos nos hagan preguntas, en fin, lo que haya, etcétera, etcétera. Pero ahora, esta semana, están en la fase de hacer aterrizar eso ya en su parroquia. Y cada parroquia es la que tendrá que decidir, bueno, se va a abrir el centro parroquial, eso sí, todos los centros parroquiales se van a abrir, además de dos o tres filiales. En algún caso excepcional, tal vez cuatro filiales. Dependiendo del tamaño de la parroquia, que hay algunas muy grandes, tal vez abrirían, pero son siempre de las filiales más grandes, que van a abrir dos o tres. Entonces nos están mandando ahorita la lista de las filiales que van a abrir y de los horarios de misas que van a tener. Cada parroquia tiene que presentar los templos y los horarios de las eucaristías, que serán evaluados, donde se analizarán si se cumplen con las medidas higiénicas y de distanciamiento. No, lógico que tienen que pasar por mí, digamos así, aquí por la curia, donde vamos a revisar cada una de esas, que se ajuste a lo del protocolo, y luego ya estaríamos listos, mientras cada parroquia esté lista para cumplir con todos los requisitos de higiene que se nos pide y que nos pide el mismo protocolo. Y el tema de aglomeración también de la población, ¿verdad? Eso es fundamental. El asunto del distanciamiento entre personas, el asunto de lavarse las manos si es posible y usar gel, etcétera, etcétera, y el estornudo y toda esa cuestión, esas medidas son absolutamente necesarias. Y yo creo que ya saben todos ustedes que está restringida a la asistencia de la gente, ¿verdad? Para las misas a partir del 20, en este momento se nos permiten sólo 75 personas, si es que 75 caben con un distanciamiento de un metro El obispo espera que esta medida se mantenga, ya que en los últimos días se requise un incremento de casos, sobre todo en la zona norte del país. Hay que recordar que si hablamos de Costa Rica, tendría que verse otros momentos si ha habido forzados por otras circunstancias, ¿verdad? Tal vez las mismas pandemias o cosas que se dieron, ¿verdad? En el pasado o alguna circunstancia política, etcétera, donde comunidades cristianas se vieran privadas de la Eucaristía y de sacerdote, en fin, lo que sea. Pero de los tiempos recientes que conocemos mejor, es nuevo, es nuevo porque hoy existe un Ministerio de Salud y, por cierto, muy bien organizado, y son ellos la autoridad máxima en salud. Nosotros podemos ser la autoridad máxima, pero en lo religioso, pero en la cuestión de salud y en la política, son ellos los que mandan, digamos así, y los que permiten o no permiten según la situación de la pandemia. Y en ese sentido, nos pidieron, en realidad fuimos nosotros que nos ofrecimos al cierre de los templos, pero esa era la línea en que ellos iban, a pedirnos el cierre temporal de los templos y eso fue lo que se hizo. Y no es tampoco que ahora se vayan a abrir, porque hay gente que dice, ahora se van a abrir las iglesias. No, 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 el Ministerio no nos ha autorizado eso. Nos ha autorizado abrir por un ratito, o un día y piquito, para la celebración de las Eucaristías que vamos a desarrollar. Y todas bien escritas y bien seguritas cuáles son y cuáles las comunidades, etcétera, etcétera. Nada más, porque lo contrario, el templo se cierra inmediatamente después. Los templos solo se abrirán para las Eucaristías. Durante el resto del tiempo seguirán cerradas.